Como si fuera el pan francés para desayunar tempranito la lista Engel apareció Hola como están, bienvenidos 15 de julio, viernes y vamos a hablar de la más reciente publicación sobre la famosa lista Engel que publica el Departamento de Estado de los Estados Unidos Esta lista tiene a funcionarios que ellos consideran que son corruptos ¿Quiénes están en esta lista? Pues en esta primera parte aparece el diputado de Nuevas Ideas Cristian Guevara el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, el secretario de Prensa Ernesto Zanabria el alcalde de San Miguel Will Salgado y Francisco Javier Argueta que es funcionario de Presidencia Dos personas que han sido nombradas que no son funcionarios actuales de este gobierno René Figueroa y su esposa Cecilia de Figueroa El diputado escribió La verdadera razón por la que me pusieron sanciones es por introducir una ley contra las pandillas por combatirlas, por declararles la guerra pero nunca metieron a los que negociaron con ellos, a los que firmaron la pregua y les dieron armas y dinero Así de hipócritas son, escribió y es que como se puede ver ahí en la publicación oficial ahí dice claramente, como lo dice el diputado, que fue por la ley que metió en contra de las pandillas entonces uno se lleva a cuestionar por qué los nombran, en qué se basan se supone que son funcionarios corruptos pero ellos están diciendo que lo están haciendo por haber metido una ley que a todos los salvadoreños nos ha beneficiado y entonces, qué clase de lista es esta Me quitaron la visa por introducir una ley en contra de los pandilleros y sus voceros Qué orgullo estar ahí por haber hecho lo correcto escribió el diputado Ahora más que nunca estoy decidido a seguir esta guerra contra las pandillas No nos van a detener El mayor honor de mi vida ha sido estar al frente de la mayor bancada y la más honesta de la historia del país y les dije desde el primer día que siempre íbamos a hacer lo legal, lo justo y lo correcto por los salvadoreños y lo voy a hacer hasta mi último día como diputado, escribió Cristian Guevara Los demás funcionarios que fueron nombrados hasta el momento no se han pronunciado el ministro de Hacienda ni el secretario de Prensa La oposición sí ha hecho fiesta Ellos están más que felices han hecho memes, han publicado todo para ellos los gorgojos Esto es una felicidad esta lista pero realmente no le vemos nada no le vemos nada de interés a esta lista que al final, ¿qué es lo que hace? le quita la visa por 10 años pero no necesitan esa visa para trabajar por el pueblo salvadoreño Poco fiable tiene esa lista cuando hace un tiempo veíamos al empresario Luis Reyes que se ha declarado abiertamente opositor de este gobierno reunido con el asistente administrativo de Elliot Angel el ex miembro del congreso por el cual sale esta lista publicada así que que gocen los gorgojos es lo único que les queda hacer memes de quienes fueron nombrados en esta lista cuando a nosotros lo que verdaderamente nos interesa no es que tengan una visa para viajar a Estados Unidos sino que trabajen por el pueblo Cambiando de tema ayer los magistrados del TCE se dieron cita para explicarles a la comisión de la asamblea legislativa el tema del voto en el exterior algo que llamó bastante la atención son las declaraciones de la diputada Anabel Belloso de hacerle préstamo al Kentucky pasó comparada a los salvadoreños con los mexicanos escuche lo que pasó todo el respeto de los hermanos mexicanos y mexicanas que son los que recientemente el año pasado lo aplicaron cuando uno revisa el nivel de participación miren si al final de 93.9 millones de mexicanos en el exterior votaron por internet 12.456 yo por respeto a los hermanos en el exterior no me gusta poner el ejemplo de la elección en otro país a mí no me importa si los mexicanos han votado mucho o poco me interesa a los salvadoreños y darles la oportunidad que puedan ir si después de esa experiencia no quieren votar mucho o si quieren votar mucho pero es un poco injusto que les digamos miren si es que los mexicanos no fueron no dejemos que ellos vayan entonces que con todo el resto bueno escuchaba las declaraciones del diputado Romeo Auerbach que le hace la aclaración mire que los mexicanos no quisieron salir a votar teniendo la oportunidad estando en el exterior elegir su funcionario y no lo quisieron hacer ese es el problema de los mexicanos pero aquí los salvadoreños se les debe ese derecho han luchado por ese derecho así que pues ellos van a tener esa opción si al final votan o no votan pues será cada quien su decisión personal pero no la diputada va a querer quitarles ese derecho porque los mexicanos no quisieron o sea no tiene lógica parte de lo que ha pasado saludos a todos comentenme que opinan les creemos que disfruten los gorgojos con su lista Engel mientras tanto les recuerdo que si no lo han hecho pueden activar la campanita de las notificaciones no se pierda más noticias en unas horas